Las camareras de piso somos la parte esencial del hotel, pero nos externalizan y dejan de aplicarnos el convenio de hostelería, que sí aplican el resto del hotel, aplicando el convenio de empresa multiservicios y así nuestro sueldo cae en picado. Juntas somos más fuertes y no dejamos de ganar batallas. Denuncias en la inspección de trabajo han sido ganadas con multas supermillonarias. Casi 50 convenios multiservicios han sido anulados por los tribunales. Y esto es solo el principio. Esta guerra contra la precariedad la vamos a ganar. ¡Gracias!